Bien, debo decirle, señora asambleísta, le respeto mucho por mujer, pero yo soy diferente a los que usted sabe acusar, pero sí le digo muy claro, digo el señor Mera, que se salían, que se salían los asambleístas porque no les daban puestos, dijo. Entonces, ¿con hijo yo? ¿De qué? Los que están quedados, pues entonces pregunten a Mera. Así que, por favor, yo soy Ramiro Terán. Segundo lugar, señores asambleístas, debo decir muy claro, y ahora sí, fue motivo de tanta discusión y tanto problema. La señora presidenta de la comisión ya manifestó algunas cosas. Aquí no es únicamente responsable la señora Sabando, aquí tiene que ver la junta bancaria, aquí tienen que ver todos los integrantes de esas organizaciones. Por eso es que nosotros, cuando hicimos este informe borrador y pedíamos la inmediato cobro a través de coactivas, aquí está, con las firmas nuestras. Incluido la firma del señor César Rodríguez. Y cuando nosotros íbamos a aprobar esto, el señor se oponía y hace otro informe, el que está supuestamente tratándose en estos momentos. Así son las cosas. Y me da pena y me solidarizo con los compañeros que hacen el trabajo administrativo, porque a ellos les imputaron, a ellos les culparon, diciendo que era un error de tipeo. Mentirosos. Esto es un problema de fondo. Esto es un problema grande. Por eso es que nosotros planteamos que se reciba, que se recoja el informe primero de borrador, donde está firmado por los cinco asambleístas de la subcomisión. Eso, allí está el condumio de lo que nosotros en estos momentos estamos hablando. ¿Qué dice? Propuesta nuestra. En que se reabran los informes de las pérdidas patrimoniales de la banca cerrada. Uno. Dos. Que se determinen responsabilidades y se proceda de forma inmediata a realizar los procesos coactivos. Tres. Inmediata y urgente intervención de la Contraloría General del Estado. La intervención de la Fiscalía General. Todo esto deberá informarse periódicamente a las y las instituciones que tengan que ver con el control del combate a la corrupción. Solo así podremos recuperar el dinero de los ecuatorianos. Sí, señores. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Aquí están los documentos. Y pido, señor presidente, a través de Secretaría, recabe, recabe el documento primero que fue motivo de análisis. El documento motivo que fue también presentado por los cinco de la subcomisión. Aquí está. Y aquí está el informe del señor Rodríguez, solamente con la firma de él. Por eso es que nosotros queríamos que este caso venga acá. ¡Tan culpable! Ese señor Asabando, como tan culpable, son los que son nombrados por el propio presidente de la República, los que forman la Junta Bancaria. Señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!